La hermandad del sábado santo de Marchena, la Soledad, celebra este mes su 450 aniversario. Con tal motivo ha preparado una serie de actividades, entre las que destaca un viaje a Roma para principios de mayo, momento en el que serán recibidos en audiencia por el Papa. Así, se invita a realizar este viaje a todos los interesados, sean hermanos o no. Será el próximo día 23 de marzo cuando la Soledad cumpla 450 años desde su fundación y dentro de sus actos se ha organizado un viaje a Roma desde el 2 al 5 de mayo, teniendo el día 3 prevista una audiencia papal en la sala de audiencia pública que es la Sala Nervi del Vaticano, donde el Santo Padre recibirá a la hermandad marchenera. En este viaje podrán participar todos los que lo deseen, sean hermanos o no. El programa previsto es el siguiente con salida desde el aeropuerto de Málaga el día 2 de mayo. Esa tarde, con un guía local, se hará una visita de plazas y fuentes, ya el día 3 se irá al Vaticano para participar en la audiencia papal y visitar igualmente museos de este pequeño estado, así como la Basílica de San Pedro. El día 4 de mayo está previsto hacer un recorrido por la Roma clásica con visita con guía local por el Coliseo, Foro Romano, el Capitolio y el Panteón. Ya el día 5 será el regreso. El viaje incluye alojamiento y desayuno en hotel de tres estrellas y traslados en bus, así como los vuelos de ida y vuelta, guía local, entradas y seguro de viaje. Para más información pueden contactar con algún miembro o allegado a la Junta Rectora de la Soledad.